Tu rap es una puta, por eso se llama Fox Escuchas esta mierda llena tu boca, rollo, blow, yo Donde tú vas no voy yo Tu ego dando tumbos cual yo yo Ustedes super nenas, pero te mojo yo Busco cobijo para esta mente mientras te incomodo Speed in poison, world dragon de Komodo Ya sabes el hecho es simple, jalando techo por toda la mierda que antes te comiste Te gano por un cacho, tus barras son de mimbre Yo descanso sobre quebrancho, que paso Estáis dejando mal al hip hop, por eso vuelvo yo y lo resucito Eh, se bien por donde ando aunque me precipito Tu compa no es fiable, te ha vendido por chito, insisto chitón El menos listo es el que va de listo Solo busco pisto, estoy en guerra y todos los días lo mismo Sonando como casetes del noventa y pico Tu puto rap de niño se asemeja a un tiktok Lo dirijo pero salgo como Hitchcock S.D.N. A.K.A. Young Havo A mi lado sonamos distinto Si miro al cielo me lanzo un guiño bandana peak Con la corta reventando manatees Exterminas os toys me loquí Siento el zinc, darnao, cambios de aires Me dicen el rey del baile a la verga Migo un parece panorámix con el paire Desde los tiempos de la ca entre árboles Hasta los tiempos del zulo vendiendo hat 10 No hay respeto entre males Aquí nadie hace las paces entre tratos Harina jugando con los peces Da igual que reces mi hombre La barca no tiene nombre entre putas y roces arcadas Aquí estoy, aquí estoy Mira mi boca dando campanadas Más viejo, más taras Aceras son calles amargas Me siguen las caras La lluvia escampa cuando me sale de la polla mi pana Quiero una puta rica y mala como Cruella Entro a tu casa por el Behringer y me cargo hasta la abuela A los que les duele hacen que a mí no me duela Traigo el tip al rookie 17 is getting spooky Pásame la tulio, reviento hasta Tubi La luz de la luna al final del túnel Entre vuelcos de genio y puerretas que huelen a brumel Acordes, acordes, pegando muerdos a la muerte Que se lleven mis recuerdos a otra parte Esa pista Ya, ya, no guardo nada Ni siquiera respeto pa' esos parguelas Que chuparon mi polla y luego una apuñalada La noche es blanca Asturias, lluvia Pati dorada La vida amarga la dejé aparcada En ese hueco me falta batería Pero si recargo un poco vas a ver quién es el que más pía Bastardo, sucio y viejo Tuerzo sonrisa Hace ya muchos años me pasé las calles de la villa Sigue soñando Las H no te darán pan De la escuela de W, pero no tan clan Nadie me oye Pero ninguno me podrá follar Cuando escribía el doble No era necesario guardarla en mi tarra Taperos de carrocería con poco motor La noche es mía Su coño me lo contó Estaba arriba Apretando el acelerador Hasta que vi en la industria Que todo iba a ir mucho mejor Es así Sois estrellas del parchís Hicisteis una maldad Pero le contrastís Vente al mic Por aquí Todos se creen reyes de la street Pero no me sé sus nombres Recuerda al mío es ñotín No me sé sus nombres